Hola, muy buenas a todos amigos amantes del cine de terror, ¿qué tal estáis? Hacía tiempo que no nos veíamos, hacía tiempo que no nos veíamos las caritas o que vosotros no me le veías a mí, porque yo casi nunca os la veo a vosotros salvo los que estéis en mis redes sociales, como pueden ser Facebook, Instagram o Twitter, ahí sí que os podría ver ¿Eh? ¿Eh? ¿No me tenéis? ¿No me tenéis todavía? Agregarme, agregarme a las redes sociales, ¿no? Bueno chicos, hacía mucho que no nos veíamos porque estoy trabajando, haciendo materiales para otras plataformas, ya no solo de YouTube, vive Johnny BL y nada, hoy es una ocasión muy especial porque es mi cumpleaños al menos cuando estoy grabando esto, cuando lo estáis viendo quizá han pasado tres meses con lo dejado que soy y quería enseñaros un autorregalo que me he hecho es un autorregalo que ya lo he abierto, no os voy a enseñar el unboxing de todos modos, si queréis ver el unboxing voy a dejar aquí el enlace porque lo he subido a una página de Facebook os dejo aquí abajo el enlace por si os interesa verme abrir una caja si os interesa, abajo está el enlace y veis el unboxing y a los que no les interese, pues aquí os dejo mi autorregalo de este 2019 Crip Show, chicos mirad, mirad, mirad La adaptación gráfica de Crip Show de Stephen King ¿Qué es Crip Show? Joder, pues si estáis en este canal y no sabéis qué es Crip Show hacedoslo mirad, ¿vale? Son las películas que... cuyas historias antológicas hacían Stephen King, George Romero, entre otros y que ahora vuelve a estar de moda, vuelve a estar en auge porque han estrenado una serie, la serie Crip Show que por cierto está... ¡Mua! 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 Una serie magnífica así que en cuanto vi que me regalaban los gastos de envío por ser mi cumpleaños dije no, no puedo dejar pasar esta ocasión así que este es mi autorregalo deciros, me ha venido con una postal darle like a este vídeo suscribiros a mi canal si no lo estáis con la campanita y escribirme en algunas de mis redes sociales, ¿vale? en Instagram, en Twitter o en Facebook, en la que queráis escribirme en una de mis redes sociales o incluso aquí en el muro de Facebook de YouTube, perdón y decirme si queréis esta postal, ¿vale? me escribís y haré un sorteito y mandaré la postal al ganador Instagram, Twitter he dicho Facebook, miento Facebook no, no entraré en la participación Instagram, Twitter y aquí en el mismo YouTube escribirme que la queréis y ponerme una portada creepy de vuestra película favorita me decís la portada que os guste me escribís algo, que queréis esto y entráis en el sorteo de esta postal no es gran cosa, pero en fin una postal de Crip Show, ¿vale? y diciendo, diciendo, diciendo la novela gráfica, pues mirad un tipo de dibujo muy americano y son historias que creo es que no me lo he leído, ¿vale? no me lo he leído porque me ha llegado hoy mismo bueno, 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 humanoides perdonad la interrupción un breve inciso, un pequeño inciso del Johnny del futuro ¿por qué os he llamado humanoides? quería deciros que como soy el Johnny del futuro y el Johnny del futuro ya se ha leído la novela gráfica Crip Show no hagáis caso del Johnny del pasado de lo que diga el Johnny que no tiene ni puta idea el Johnny que va con una sudadera roja no escuchéis la cantidad de tonterías y estupideces que va a decir, ¿vale? de todos modos os voy a dejar con él a que acabe el vídeo para que os regodeéis en la miseria más absoluta y más inmunda que os tiene que contar porque no tiene ni puta idea de nada de lo que os va a decir de eso no vale nada os dejo que hablo os dejo que os cuente toda su retailer y después vengo yo el Johnny del futuro y os cuento realmente y verdaderamente de lo que trata la revista la novela gráfica de Crip Show creo que son historias que no se han visto en la pantalla no se han adaptado a televisión aunque no estoy seguro pero son historias de King fijaros el tipo de dibujo es brutal y es todo muy creepy y nada mira, mira, mira ah sí esto sí que lo he visto yo esto sí que lo he visto yo el hombre que se empieza que se empieza a hacer se le empieza a poner todo verde la maleza en la casa empieza a llenársele todo de una maleza frondosa y hasta acaba cubriéndole pues quizás sí que sean las mismas historias que la película no lo sé no lo sé no lo sé a ver, a ver, a ver no ya sé qué es esto ya sé qué historia es esta esta es la historia del primer capítulo de la serie creo o a lo mejor estoy cagándola muchísimo ¿vale? pero creo que yo esto ya lo he visto y esto es y esto yo no sé si es de la historia de la película o del primer capítulo de la serie en fin me lo voy a leer me lo voy a leer y si estoy equivocado en algo dejármelo dejármelo en los comentarios ya digo simplemente me lo he comprado porque todo lo que sea del maestro King hay que tenerlo y hay que leerlo así que mirad un formato un poquito escaso y nada en el lomo Cripsow Stephen King o sea que yo creo que estas historias son de King aquí no entra Romero y demás deciros vale digo aquí no entra Romero y pone Cripsow una película de George Romero bien Johnny bien te estás coronando esto me pasa por no empaparme primero de las cosas antes de mostraroslas pero es que tengo tanto hype me ha llegado hoy y he dicho pues os lo muestro chicos os lo muestro vale dibujo de de Bernie Grinton y cubierta de Jack Kamen vale me quedo me lo leo y haré una una revisión a este vídeo y ya os contaré todo con con lujo de detalles simplemente os quería mostrar mira aquí vienen estas páginas en blanco algo de escrito y el tipo de dibujo creepy mola mola que te cagas nada quería mostraros cuál era mi auto regalo de cumpleaños quería sortear esta postal que me ha venido de regalo y ya está me despido este vídeo ha sido un poquito menos elaborado que los que os tengo acostumbrado normalmente pero hoy me apetecía hablar con vosotros y haceros un vídeo así más más fresquito y más rapidito para mostraros algo nuevo nos vemos en el siguiente vídeo chicos y hasta entonces vale vale para 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 otra vez no te despidas todavía Johnny del pasado como decía soy el Johnny del futuro y os vengo bueno soy ahora mismo el Johnny del presente para mí tengo un problema con los estados de tiempo en el vídeo y en la realidad que es mucho y encima os lo narro todo os decía que ya me he leído la novela gráfica el cómic el te veo de Cripshow y todo lo que he dicho anteriormente que eran especulaciones que eran yo creo yo creo yo creo yo ya no creo nada yo ya lo sé ya lo sé todo Cripshow es íntegramente la película Cripshow lo que pasa que pues como hacen en un montón de cómics de novelas de libros han adaptado la idea original las ideas de la película las historias de la película las han adaptado a cómic ¿para qué? pues para vender como en la película juegan mucho como que hay una revista una revista al estilo de las que leía Stephen King cuando era joven en la película juegan mucho con eso con las páginas de un cómic con tal pues han decidido hacer esto es la película Cripshow y de hecho las historias porque a medida que me las iba leyendo digo esto ya sé lo que es esto ya lo he vivido y evidentemente y efectivamente lo que he dicho del hombre que se le traga la maleza no es el primer episodio de la serie es la historia una de las historias antológicas de la película entonces el día del padre la solitaria muerte de Jordi Bedril la caja la marea y la invasión de las cucarachas estas cinco historias cinco o seis uno dos tres cuatro cinco estas cinco historias son las historias que vais a encontrar en la película aparte de la intro y el epílogo que tienen en la película y por eso aquí pone una película de George Romero porque es como como si fuera la carátula la portada como si fuera un homenaje ¿vale? George Romero fue el que dirigió la película por eso está aquí una película de George Romero como si fuera el director las historias son de Stephen de Stephen el maestro King algunas son de originales hechas para para el film y otras son de algún cuento antiguo que tenía de la película del 1982 que no lo he dicho antes que se llama Creepshow ¿vale? así que si os compráis esto es como ver la película pero leída y deciros que no es para no es para niños tiene tiene el mismo tinte que la película un tinte así de creepy es medio adulto no da miedo del todo pero son historias creepy que las pueden ver quizá adolescentes pero no niños ¿vale? aquí igual hay palabrotas hay escenas durillas aunque sea dibujo y ya está ya está quería deciros eso quería deciros que si os compráis este cómic va a ser como si vierais la película pero leído yo me he visto la película me gustó mucho y no me arrepiento en nada de habermelo comprado porque ha sido revivirlo de otra manera y me gusta mucho tenerlo aquí por cierto no me había fijado cuando os hablé por primera vez y ahora sí aquí en el cuarto de este adolescente con cara de picaruelo hay un montón de homenajes a películas antiguas está Down of the Dead está The Sinning y está la película de Carrie de Stephen King es ahí un homenaje que lo suelta él ¿vale? muy chulo todo muy bonito muy educativo y ya está Johnny del pasado termina de despedirte no olvidéis cerrar bien la puerta antes de iros a acostar pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado